Vamos, seguimos. Bueno, Jime, Miriam, a ver, sí, me pasa, no sé si los veo juntos, no sé, ahí tengo como una duda. Sí, les puedo decir que me parece que hoy la propuesta de diseño en esta pasarela la trajeron ustedes sin duda. Me parece que esa bomber, la remera de él, me parece que hay una propuesta desde un lugar que hasta ahora no vengo viendo. Me parece que eso es lo más interesante. Después podré decir un montón de cosas de las terminaciones, un montón de cosas que por ahí no están bien. Del carácter de ustedes dos también podemos hablar un montón. Pero la realidad es que hoy veo una propuesta de diseño que me parece interesante. Así que hoy para mí es un 10. ¡Bien! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, un 10! ¡Un 10! ¡Bien, eh! Vamos a ver qué dice el voto secreto de Vero. A ver, el traje de él me gusta mucho más que el de ella. El traje de él tiene como mucho impacto, modernidad y es transgresor, pero a su vez con ese short que le pusieron que de lejos da de vestir. De lejos, ¿no? Por la confección. Tiene algo que realmente te invita a una pasarela. Me gusta, es glamoroso el conjunto. El de ella siento que está como correcto. Lo que me gusta, mientras todos hablaban, yo pensaba, digo, también sería divertido que se puedan intercambiar, que él se ponga la bomber y que ella se ponga esa bata kimono. Totalmente. Eso podría haber sido divertido también. Sí, lo podemos hacer bueno. El voto entonces... No sé si le entra, ¿no? Sí. Pero me parece que como ideas interesantes, y el de ella está extremadamente prolijo. Pero...